...a la Comisión de Presupuestos de la Honorable Cámara de Representantes en algo que es inédito a nivel país porque no se suele invitar a todos los organismos a que vengan a exponer y defender el presupuesto de sus respectivos ministerios, organismos o Sociedad del Estado. Y hoy nos toca cerrar a nosotros la exposición general del presupuesto donde estaremos explicando los números y las características principales que tiene el presupuesto que elevó el gobernador de la provincia en el mes de julio, el 16 de julio de este año. ¿Cuánto sería el presupuesto para el año que viene? Lo que se ha presentado son 67.225 millones de pesos que representa un 16,8% de incremento respecto al presupuesto anterior que fue hecho con las pautas que en ese momento había informado el Ministro Dujovne al Congreso de la Nación que se hablaba en ese momento, ustedes acuérdense, allá por el mes de junio se hablaba de una pauta de inflación para el año que viene del 17% y un crecimiento de la economía del 3%. Con esas pautas fue presentado este presupuesto, naturalmente esto tuvo una corrección que eso lo vamos a estar informando justamente en esta exposición. ¿Se va a incrementar entonces el monto? No, no digo que sea incrementar, va a estar en mano de la Cámara ese análisis pero estaremos informando que a raíz de que han cambiado las pautas macrofiscales donde en la presentación oficial que ya se ha hecho la semana pasada en vez de un 17% de inflación se habla de una inflación del 23% y en vez de un crecimiento de la economía del 3% se habla de una caída de medio punto. Esto cambia la estimación de recursos de origen nacional por coparticipación que le estaremos informando a la Comisión para que evalúe si considera conveniente corregir o no mejorar estos ingresos previstos a raíz de una mayor tasa de inflación que Hacienda Nación está previendo para el año que viene. Un presupuesto general de emisiones muy orientado hacia las áreas sociales. Naturalmente, casi el 60% del presupuesto se destina a las áreas sociales como es la educación con un 31%, educación, la educación pública y el desarrollo social. Entre los tres representan exactamente el 58% del presupuesto y es un punto por encima de lo que se ha destinado el año pasado con lo cual muestra el fuerte compromiso del gobernador en atender las cuestiones sociales en especial en este momento, en que la situación está complicada, la situación viene difícil, la pobreza viene creciendo y el Estado, el gobernador entiende que tiene que hacer más esfuerzo en cuidar los programas sociales para atender a los sectores más vulnerables. Por eso se atiende con presupuestos, se atiende con partidas y no se le puede dar respuesta. Con respecto a la obra pública y el transporte, por ejemplo, subsidios que se va quitando desde Nación, ¿cómo afronta la provincia en esta situación? Es un tema que vamos a explicar hoy también, es un tema que va a quedar abierto a resultas de cómo se apruebe el presupuesto nacional. Porque es un tema complejo que hay que explicarlo a cada mente. No es tan sencillo como se ha escuchado algunos legisladores nacionales de que cambiemos que dicen la provincia se tiene que hacer cargo porque tiene los recursos, eso no es cierto. Lo que se está evaluando en el presupuesto nacional es generar algún tipo de recurso adicional, pero hasta ahora no está definido. Y también hay que ver qué pasa con la economía el año que viene, no es un dato menor esto. Si la economía el año que viene no crece, por el contrario, cae, ustedes tengan presente, que es un dato que lo vamos a ver hoy, por cada punto que la economía caiga, la provincia deja de recaudar 500 millones de pesos por año. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a mayores compromisos por tarifa social de energía, o subsidio al transporte, o fondo de la soja, si la economía cae y por cada punto de recesión tenemos una pérdida de recursos de 500 millones de pesos? Ministro, Misiones sigue en el octavo lugar en el ranking en cuanto a economía. ¿Cómo se logra mantener esa situación teniendo en cuenta la crisis? Y creo que ahí no es casualidad, creo que tenemos una política de Estado muy activa, donde aparte de todo lo que se hace a través de distintos organismos, tenemos un Ministerio de Industria muy activo, un Ministerio del Agro, un Ministerio de Agricultura Familiar, un Instituto de Fomento, un Fondo de Créditos, que cada uno por su lado llevan a cabo políticas activas de promoción y crecimiento económico. Y si a esto le agregamos todos estos programas que ha lanzado el Gobierno Provincial, como es el Ahora Misiones, el Ahora Patente, el Ahora Gas, el Ahora Pan, el Ahora Góndola, que son programas destinados a fomentar el consumo y a cuidar el bolsillo de las familias misioneras. De esa manera también se logra mantener un buen nivel de actividad económica y fíjense que la última medición del índice de desempleo ha bajado, esto no lo decimos nosotros, lo dice el INDEC, que es un organismo del cual no depende de nosotros, el desempleo bajó del 2,8 al 2,5% en la última medición, cuando a nivel nacional subió el desempleo y la pobreza también se ha mantenido o ha disminuido en posadas cuando a nivel nacional ha aumentado. Esto no es casualidad, sino que es justamente producto de un conjunto de políticas activas que tienen como objetivo fomentar la actividad económica, fomentar el consumo y cuidar los niveles de ocupación. De igual manera hay una brecha importante entre la pobreza y la indigencia. Sí, hay mucho para recorrer, el nivel de pobreza que hoy tiene la Nación lo que tiene Posadas significa que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero por lo menos que en Posadas no haya subido la pobreza es un dato alentador cuando a nivel país sí se ha incrementado.